Perdóname mi amor Ay, ¿qué puedo hacer para que me quieras? Ay, ¿qué puedo hacer para que me ames? Ay, ¿cómo yo te sigo amando? Ay, ¿por qué tú no quieres nada conmigo? Ay, ¿qué puedo hacer para que me amas? No me quites tu amor, no me dejes por favor Perdóname mi amor, perdón De rodillas te suplico por favor Ten piedad de este corazón Que de amor se está muriendo Perdóname mi amor, perdón De rodillas te suplico por favor Ten piedad de este corazón Que de amor se está muriendo Que de amor se está muriendo Ashley, Roxana y adrenalina en tu corazón Ay, con tanta pena Yo estoy sufriendo Ay, ¿qué puedo hacer para que me amas? 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 Perdón, de rodillas te suplico, por favor, ten piedad de este corazón que de amor se está muriendo Perdóname mi amor Perdón, de rodillas te suplico, por favor, ten piedad de este corazón que de amor se está muriendo que de amor se está muriendo Perdóname mi amor Perdón, de rodillas te suplico, por favor, ten piedad de este corazón que de amor se está muriendo que de amor se está muriendo Mi corazón, mi corazón, eres tú, eres tú, eres tú